Embarque en una viaje en Bela Colombia, en la serie Terra de Viajeros. En Bogotá se encuentra uno de los mejores terminales de transporte del país. Desde aquí, los turistas y comerciantes pueden conectarse con cualquier lugar las 24 horas del día. Conhece la cultura, la historia. Según los estudios, se dice que los petroglifos de la vereda El Perico, aquí en Onda, llevan cerca de 600 años en esta caverna. Y las belezas naturales del país. También un animal peligroso desde el hombre. Este camino se pinta con paisajes tan hermosos que no dejo de pensar en las riquezas de Boyacá en todos sus rincones y que a veces no sabemos cuidar y respetar. Série Tierra de Viajeros, en Recortes Internacional. Toda sexta, a las 8 de la noche y a los domingos, 11 de la noche. ¡Viva! ¡Viva! Gracias.